Mercado Negro, EG Music, Hustle Lane, Copa Junior Cuando ando en el bayuco, con mi familia me junto Ya se parqueó el penco con mis pacas listas para celebrar mis triunfos Ahora yo estoy navegando, con la gente conectando Saludo a todos los troqueros que en las calles siempre se la están rifando Ya saben que rollo cuando llego al valle prendo el pinche bote que empieza el desmadre El penco está parqueado, ya se acabó el viaje, saquen las coronas y no se me raje Estoy con mi familia y toda mi raza es puro tropero, Hustle Lane, mi placa Yo lo represento donde sea que vaya, negros el mercado Ya saben que tranza, abran la botella y pasen virongas Que esta noche hay peda con toda la flota, mi familia al lado, lo que más me importa Soy un gran toquero de los que no aflojan, vean como se avanza La vida da chanza y no espera nadie, eso échale ganas Ahorita estoy aquí, quien sabe mañana, mientras que esté vivo el penco no para, ya saben Cuando ando en el valloco, con mi familia me junto Ya se parque el penco con mis pacas listas para celebrar mis triunfos Ahora yo estoy navegando, con la gente conectando Saludo a todos los troqueros que en las calles siempre se la están rifando First days first, gracias a Dios por cuidarme, donde quiera que voy, voy llegando al valle Planeando para hoy, cuidarme con mi raza en el pinche rancho Prendamos el bote, junto con un toque, traigan los racers que se arma el borlote Soy el OG blanco, un OG en el troque, a ver in the street, trojero hasta el tope y no miro Pa' atrás, siempre pa' delante, gracias a mi kienfa por tanto cuidarme Ahora estamos mejor y no pasamos hambre, dinero no falta y hasta no te alcanzan Nomás miren cómo y no preguntan cuánto trabajo no falta y hasta comprobado Por eso me chingo para andar zumbando y con mi familia seguir laburando Cuando ando en el bayuco, con mi familia me junto Ya se parque el peco con mis pacas lista para celebrar mis triunfos Ahora yo estoy navegando, con la gente conectando Saludo a todos los troqueros que en las calles siempre se la están rifando Saludo a los troqueros, los colchones del bayuco La carga ya está lista, ahora sí a darle duro Es con carretera rápido, feria como empresario Por andar moviendo jale me trocieron, me aventé diez calendarios Malos tiempos ya pasaron, ahora todo miro claro Esos disquémicos me cuantrearon, terminaron saliendo contrarios En el tablero una biblia, Dios quítame las envidias Bendice mi camino rumbo al valle pa' llegar bien con toda mi familia Cuando ando en el bayuco, con mi familia me junto Ya se parque el peco con mis pacas lista para celebrar mis triunfos Ahora yo estoy navegando, con la gente conectando Saludo a todos los troqueros que en las calles siempre se la están rifando Saludo a todos los troqueros que en las calles siempre se la están rifando Saludo a todos los troqueros que en las calles siempre se la están rifando Saludo a todos los troqueros que en las calles siempre se la están rifando Saludo a todos los troqueros que en las calles siempre se la están rifando Saludo a todos los troqueros que en las calles siempre se la están rifando Saludo a todos los troqueros que en las calles siempre se la están rifando